Bueno amigos, finalizaron los cuartos de final de la ida de la UEFA Champions League, 4 partidos divinos, me encantaron los 4 partidos, 18 goles en total, ayer vimos al Real Madrid 3 a 3 contra el Manchester City, la verdad que fue el partido de la fecha, fue una cosa de locos, acaba de ganar el Barcelona al PSG de visitante 3 a 2, empató el Arsenal con el Bayern Múnich 2 a 2 y ganó el Atlético del Cholo de local frente al Borussia Dortmund 2 a 1. Conclusiones, series totalmente abiertas, los 4 partidos totalmente abiertos, corre con una ventaja el Atlético del Cholo, ahora tiene que ir a Alemania, pero para mí el Atlético del Cholo no la tiene fácil obviamente, son dos equipos con características más o menos similares, pero el Atlético del Cholo es el que va a pasar. El Manchester City con el Real Madrid, yo pienso que va a pasar el Manchester City, yo pienso que va a pasar el Manchester City, tiene un equipo mejor, la verdad que está un poquito por encima que el Real Madrid. Bayern Múnich va a pasar al Arsenal, lo va a pasar obviamente, y el Barcelona a los pechos fríos del PSG, porque son pechos fríos, siempre se hacen caquita encima, yo pienso que en la vuelta en el Camp Nou lo va a pasar por arriba. 3 a 0 va a pasar, así que es una serie liquidada, totalmente liquidada, yo no soy hincha del Barcelona, pero la verdad que son unos pechos fríos los hinchas del PSG y el equipo del PSG, pongan la figura que le pongan, son pechos fríos igual, son un desastre. Así que bueno, opiniones de los partidos, Mbappé, ¿qué opinan de Mbappé? ¿Qué opinan de Mbappé? La verdad que no existió Mbappé, Mbappé no existió. ¿Hallam? ¿Qué opinaron de Hallam? ¿No podía haber puesto Guardiola a Julián del principio? Para mí lo tendría que haber puesto al principio, pero bueno. Guardiola, obviamente yo no soy nadie, Guardiola es un crack, trata de no realizar cambios durante el partido, pero bueno, Hallam no la tocó. Mbappé, Mbappé, o sea, mi conclusión a todo esto gente, es que el puesto de mejor jugador del mundo en esta época, en la actualidad, año 2024, está vacante. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué mejor jugador del mundo hay hoy en día? El último fue Lionel Messi. Por eso yo se lo dije un día, no hay que comparar a Cristiano con Messi, no hay que compararlos, hay que disfrutarlos. Hay que disfrutarlos porque son los dos últimos jugadores que vamos a tener mucho tiempo, se los puedo asegurar, ¿eh? Ni Mbappé, ni Hallam son los dos mejores futbolistas del mundo hoy en la historia, hoy en día. En el 2024 no hay mejor futbolista del mundo. Así que bueno, esa era la reflexión que quería darles acerca de los partidos de la UEFA Champions League. Espero que si les gustó el video, compartan y denme sus opiniones, que los leo, a ver qué opinan de estos partidos. Electrizante los cuatro. Vamos a ver qué pasa en la Libertadores y en la Sudamericana, que estamos por mirar. Así que les mando un abrazo grande y bueno, que siga el fútbol, que sigan las alegrías.